¡Suscríbete al canal! Pero no tengo nada estiloso. A mí también me gustaría comprar algo nuevo. Pero si no tenéis dinero. Sí, tengo los 100 euros de mi cumpleaños. Y yo tengo 100 euros de mis padres. Vamos de compras entonces. ¿Y yo? Tú puedes decidir quién compra el mejor conjunto. Siempre tan competitivos. Tienen 15 minutos para elegir un conjunto cada uno por menos de 100 euros. Podéis elegir el mejor conmigo. Me gustan estos shorts. Son muy cortos. Me gustan estas bermudas. ¿Estas? Son muy largas. Me gusta esta chaqueta. ¿Esa? No me gustan nada. Este sombrero es guay. Me gusta más este que aquel. Quiero probarme este vestido, este pañuelo y esta chaqueta. ¿Qué talla usas? La 36. Sí, es la 36. Y quiero probarme esas sandalias. ¿Qué número calzas? El 38. Aquí tienes. Gracias. Quería probarme estas bermudas, esta camiseta y esta gorra. ¿Qué talla usas? Una M, creo. Sí, esta es tu talla. Y también quería probarme estas playeras. ¿Qué número usas? Un 45. Aquí tienes. Los probadores están a la derecha. Gracias. De nada. Aquí tenemos a Elena, con un vestido largo estilo hippie. Las flores están muy de moda este año. Elena lleva el vestido con una chaqueta rosa y unas sandalias beige. Y también lleva un pañuelo azul. Roberto lleva unas bermudas de verano, una camiseta de color azul marino y unas playeras blancas. Y una gorra verde y negra. ¿Cuánto cuesta tu conjunto, Elena? Cuesta 80 euros con 50, porque hay rebajas. ¿Y el tuyo? El mío. Cuesta 75 con 80. Más barato que el tuyo. ¿Cuál os gusta más que el mío? ¿O el mío? Juan, ¿cuál te gusta más? ¿Juan? ¿Dónde estás? Me gusta más mi nueva ropa. Unos vaqueros. Y una camiseta súper guay. Me gusta más este que aquel. ¿Qué número calzas? ¿Qué talla usas? ¿Qué número usas?